Todo aquel que no sepa qué cosa es amar, qué cosa es amor, prueba de que no tiene, prueba de que no tiene sensibilidad, prueba de que no tiene la sensibilidad. Pues a tenerla es preciso conozca, es preciso conozca de amor en la puerta, es preciso conozca de amor en la puerta. Pues a tenerla es preciso conozca, es preciso conozca de amor en la puerta, es preciso conozca de amor en la puerta.